Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos, bienvenidos a bienvenidos y bienvenidas a una edición más de este programa Hablemos de Libros, que transmite la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy, vamos a el gusto de hablar de una obra que recién se acaba de publicar en el Tribunal Electoral, en la editorial del Tribunal Electoral, que se titula Candidaturas Independientes y Sistema de Partidos en México, de la autoridad de Jesús Ibarra Cárdenas. Y, por supuesto, tenemos el gusto de que el día de hoy nos acompañe el doctor Jesús Ibarra Cárdenas para que nos cuente un poquito sobre su libro y sobre el tema de las candidaturas independientes. Me voy a permitir leerles una breve síntesis curricular para que tengan idea de con quién estamos hablando el día de hoy. Jesús Ibarra Cárdenas es licenciado en estudios políticos y gobierno y maestro en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara, doctor en derecho público y método jurídico por la Universidad de Alicante, en España, y especialista en argumentación jurídica. Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, donde imparte las asignaturas de argumentación e interpretación constitucional, filosofía del derecho y derecho constitucional. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT como miembro nivel uno. Muy bien, doctor Ibarra Cárdenas, pues, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenido, gracias por la invitación para conversar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti y desde luego al Tribunal Electoral. Estoy muy contento porque aparece ya la obra, pues, no solo físicamente, sino además en versión digital para el acceso universal. Exactamente, bueno, para quienes nos están escuchando sepan que yo tengo ahorita la suerte de tener el libro ya impreso porque se acaba de publicar muy recientemente, pero ustedes ya pueden entrar a la página del Tribunal Electoral, entrar a la sección de la editorial del Tribunal y pueden descargar esta obra si están interesados en el tema de las cambiaturas independientes o bien si quieren acercarse a conocer más de qué va esta figura de participación ciudadana que ahora se encuentra, pues, constitucionalmente regulada ya en nuestro sistema normativo mexicano. Y bueno, para empezar la conversación, si le parece, si te parece bien Jesús, yo te, yo te preguntaría, bueno, el mismo título de la obra, ¿no? Candidaturas independientes, sistema de partidos en México. De algún modo había una idea, un discurso, un debate en México acerca de una especie de antagonismo, ¿no? Entre la figura de candidaturas independientes y el sistema de partidos, en el sentido de que las candidaturas podían minar o fragmentar o disminuir este, esta, pues, al sistema de partidos políticos en México, ¿no? ¿Cuál es tu opinión para, para arrancar con esto? ¿Cómo lo, cómo ves esta relación entre candidaturas independientes y sistema de partidos en nuestro país? Mira, justo en los términos que tú lo estás comentando, me parece que ahí hay un falso debate que en el libro, pues, se busca desmontar. El falso debate, y esto se observa, pues, con la historia que las candidaturas independientes han tenido en nuestro país, y el falso debate básicamente se encuentra en que no son modelos opuestos. Es decir, no hay que elegir entre un sistema de partidos excluyente de candidaturas independientes y un sistema de partidos que las, que las incluya. Más puntualmente, las candidaturas independientes en sí mismas no debilitan el sistema de partidos, lo reconfiguran de alguna manera, como ocurrió en México, y especialmente por varias resoluciones del tribunal electoral, pero no son dos modelos diferentes para, pues, digamos, fortalecer o debilitar a la democracia. El punto central está en si el monopolio de la nominación de candidatos solo debe estar en el ámbito de los partidos, o también abrirse fuera de ellos. No hay, no se debilita el sistema de partidos si se les quita ese monopolio. Al contrario, se fortalece la participación, la democracia, la inclusión de líderes distintos, que desde luego esto trae otras complejidades, otras complicaciones, pero lo primero que el libro busca es desmontar ese falso debate, el que los partidos no tengan el monopolio de nominación de candidatos, no necesariamente supone un debilitamiento de la coherencia partidista de su vida interna, no se desfasa, no se desarticula, y por otra parte, también hay que decir que el incorporar las candidaturas independientes tampoco quiere o tampoco tiene como consecuencia que se tiene inmediatamente una democracia de mayor calidad y se superan todos los problemas que hay en cuanto a falta de democracia interna, en cuanto a, sobre todo, representación política. No, no, tampoco es así. Las candidaturas independientes no necesariamente son una garantía de mejor democracia, pero en aspectos muy puntuales, si ayudan, si colaboran para mejorar, pues, la calidad de la representación, pero desde el ámbito interno de los partidos, no, no tanto ya en el ejercicio del poder, que eso sí tiene más complicaciones cuando candidatos independientes acceden a ese ejercicio. A grandes rasgos, esa es, digamos, una primera parte del libro, se encarga de discutir este debate, incluso, pues, de recuperar algunas resoluciones interesantes en torno a él, por ejemplo, el caso Castañeda-Gutman, que resuelve corte interamericana, que fue uno de los primeros casos, pues, se trabaja en esta parte, y busco desmontar esta idea, que está además en esa resolución de corte interamericana, de que, pues, candidaturas independientes, dice eso, la resolución de corte interamericana, de alguna forma pudieran debilitar al sistema de partidos, porque le quitan el monopolio de la nominación de candidatos. Yo pienso que no es así, y trato de argumentarlo en torno al análisis de esa resolución. En ese punto hay otras resoluciones, sentencias, que también, también se analizan. Justamente, exactamente, la obra que hoy yo tengo en mis manos, y que ustedes pueden acceder a través de la página de internet del Tribunal Electoral, descargando la obra digital, justamente pertenece a una serie editorial que se denomina criterios electorales, y esta serie editorial que coordina la Escuela Judicial, lo que busca justamente es poner a discusión las, digamos, justamente los criterios electorales, valga la redundancia, que se utilizan en la toma de decisiones judiciales en esta materia. En ese sentido, digamos que los criterios que se analizan en esta obra corresponden a dos sentencias emitidas por la Sala Regional Guadalajara, ¿no? Los expedientes dictados con el código SGJDC 168-2018 y SGJDC 3983, también de 2018. Ambos expedientes nos relatan casos muy específicos que tienen que ver con esto que nos decía Jesús, y si te parece, Jesús, me gustaría que por un lado nos contaras cuáles son las características de estos casos, y qué papel tuvo el tribunal en el fortalecimiento, digamos, o en la constitución, o en la manera de pensar o interpretar a las candidaturas independientes. Pero inclusive, si te parece bien, y esto con relación a lo que tú nos decías, si nos podrían, si podríamos pensar, antes de entrar a la descripción de los casos, a las candidaturas independientes justamente como una consecuencia de la crisis de representación política que se les atribuye a los propios partidos públicos. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el análisis de las candidaturas independientes va de la mano necesariamente de un fenómeno más amplio que tiene que ver con la representación política, y lamentablemente, pues yo diría incluso con el agotamiento del modelo de representación política que tenemos. Es decir, el esquema de democracia representativa como un modelo propio de la democracia ha mostrado su agotamiento principalmente en la promesa original de que los candidatos y candidatas electos en democracia iban a transmitir un mandato electoral y a llevar a las instituciones las demandas y necesidades políticas y sociales de las personas. Eso hemos visto que no ha ocurrido. No ha ocurrido esa transmisión, esa cadena en donde pues las demandas sociales y políticas se llevan a la vida pública a través de partidos, los partidos instalan candidaturas y instituyen a las autoridades del estado y luego esas autoridades que llevan el mandato electoral lo transforman en políticas públicas, en legislación, etcétera. No, la promesa digamos que haya fallado, pues de alguna forma se confirma aquello que Rousseau desde el principio en el contrato social decía, pues de que la representación no se puede delegar, si se delega se pierde. Él afirmaba pues que el poder no se delega y la representación es una forma de transmitir el poder, que la representación puede ser pues y jurídica, pero esta idea política de representación no es posible. Una respuesta años después de Benjamin Constant fue efectivamente eso ocurre, pero no pasa nada, que los representantes hagan su trabajo y nos dejen a los ciudadanos desarrollar la vida privada de una mejor manera. Entonces esa discusión, ese debate sobre si es posible representar intereses y todo es lo que actualmente de una u otra forma está haciendo agua en las democracias. Hay una inconformidad muy fuerte de parte de los ciudadanos porque vemos que nuestras demandas, exigencias no se transforman en políticas públicas que tengan resultados pues para mejorar la seguridad, para evitar pues tanta desigualdad, en fin, y todo eso genera una presión al sistema político muy fuerte. ¿Qué tiene que ver esto con las candidaturas independientes? Bueno, que en México, como ha ocurrido ya en otros países, y además de que hay que decir que México llega tarde al tema de candidaturas independientes, este tema empezó a trabajarse, digamos, o a discutirse ya seriamente de forma pues tendiente a hacer reformas en 2001 y como sabes hasta 2012 ya hay unas reformas constitucionales sólidas. Pero bueno, el Tribunal Electoral además curiosamente tiene mucho que ver en esto porque gracias a sus fallos se ha generado con esos criterios y jurisprudencia pues una reacción constitucional. Entonces es un rasgo importante. Los debates, discusiones, fallos del Tribunal Electoral fueron lo que alimentaron la reforma constitucional. Y esa reforma y esos fallos mejoraron la calidad de representación. Este, ¿acaso resolvieron la crisis de representación política? No tanto. Pero lo que sí, y esto es clave en el análisis del libro, es que desde el Tribunal Electoral con los fallos, además de generar insumos para una reforma constitucional, hubo dos cosas positivas para la representación política. Uno, que desapareció el monopolio de los líderes partidistas en la nominación de candidaturas. Esta idea de Robert Mitchell de que pues hay una ley de hierro de las oligarquías en los partidos, eso lo mitigó de alguna forma el Tribunal Electoral. Entonces cambió la relación entre militantes y dirigencias partidistas. Y también esto, un segundo efecto, pues tiene que ver con que ya no solo los militantes se empoderaron frente a sus dirigencias, cosa que es positivo, creo yo, sino además, pues este tipo de candidaturas, gracias al Tribunal Electoral, pudo acceder a mejores condiciones de competencia electoral. ¿Por qué? Pues porque la reforma de 2012, incluso también la de 2014, situaron a los candidatos independientes en una situación difícil de competencia respecto de los candidatos de partidos políticos. Es decir, los requisitos, las exigencias para participar, el financiamiento, la prohibición de acceder a medios de comunicación o las restricciones a ello, fueron de alguna forma mitigadas por el Tribunal Electoral y, pues lo voy a decir de esta manera, de una forma muy llana, el Tribunal emparejó, emparejó la cancha para que todos participaran en igualdad de circunstancias. Si gustas, rápidamente mencionaría qué casos estoy contrastando para esto. Las dos resoluciones. Jesús, si me permites, justamente siguiendo la idea que tú nos contabas, y creo que es importante para la exposición de los casos, pues es esta que acabas de mencionar, ¿no? Que el tratamiento que la justicia electoral le ha dado a las candidaturas independientes en nuestro país, pues vino a cambiar los términos de la competencia partista, en las elecciones. Y evidentemente, entiendo que esto también se relaciona con los casos, señalas que por lo menos en dos sentidos, ¿no? Uno, el que tiene que ver, esto que mencionabas, en la relación entre dirigencia partidista y la militancia, y por otro lado, el tema que suele ser como la preocupación de muchos académicos, actores políticos, por supuesto, que es el de el principio de equidad también en la contienda. Entonces, si gustas contarnos los casos y la relación con estos dos mecanismos que tú sostienes que la justicia electoral, pues, contribuyó a modificar de alguna manera nuestro sistema político electoral. Así es, mira, en principio, originalmente la idea, la invitación del tribunal fue para analizar las dos resoluciones que ya hacíamos referencia, hacías referencia tú de la Sala Guadalajara. No obstante, cuando empecé a hacer el análisis de las mismas, me encontré, pues, que eran la punta del iceberg, por llamarlo así, de un conjunto más amplio de criterios, discusiones, debates en sede jurisdiccional sobre candidaturas independientes. Además, muy interesante, porque yéndonos a esos antecedentes, a esos fallos previos, corresponden a distintas integraciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, pudiéramos decir que estamos justo ante una doctrina jurisprudencial de criterios que se ha consolidado y que ha ido modificándose, yo diría que incluso está viva y va cambiando regularmente respecto de problemas muy puntuales. Entonces, para analizar estas dos sentencias, me remití a un primer caso, el caso de las vigas, el caso de vigas de Ramírez en Veracruz. Es un expediente bien interesante que, si mal no recuerdo, la clave es un JDC 713 2004, diagonal 2004, me parece, y este caso está bien interesante porque resulta que en este municipio de Veracruz, las vigas de Ramírez, un municipio muy pequeño, los ciudadanos se pusieron de acuerdo para votar por un candidato que no era un candidato de un partido, que no estaba registrado por un partido, sino que, pues, por llamarlo así, se lanzó tal cual al ruedo como candidato independiente, pues, líder en el pueblo y la sorpresa es que en el apartado de candidaturas, de candidaturas, de candidatos no registrados en la boleta, los ciudadanos inscribieron su nombre y gana. No obstante, pues, no estaba registrado por un partido. ¿Qué sucedió? Pues, que determinó la sala superior que no se le podía otorgar el triunfo. Y ahí ya empezó a hacer este razonamiento de que los candidatos independientes debilitan a los partidos políticos porque, pues, entran a la competencia y entonces el monopolio partidista de nominar candidatos se desdibuja, ¿no? Este diría que es como el primer caso que plantea ese debate. Muy similar esa discusión a la que se tuvo después con el caso Castañeda-Gutman en 2008 y que resuelve Corte Interamericana de Derechos Humanos. La parte importante, creo yo, el criterio de fondo de Corte Interamericana es que, pues, señala que la Convención Americana no tiene un modelo claro respecto de si en los sistemas de partidos debe o no debe haber candidaturas independientes, pero al final concluye que de alguna forma se debilitan también los sistemas de partidos, más bien los partidos políticos al existir candidaturas independientes. Digamos que estos son los dos casos que creo que fallan en plantear los términos de la discusión y del debate. Hay otros dos casos bien interesantes. Hay uno en Michoacán. El caso de Michoacán es un caso donde un candidato, y esto fue anterior, fue en 2001, donde un candidato, pues, busca ser candidato a gobernador, no lo logra por parte de los partidos políticos porque, pues, los partidos impugnan su nominación, el Instituto Electoral Local no lo registra, este, y, pues, hay un razonamiento ahí interesante de el porqué no es registrado, y empieza ya la Sala Superior a hacer una reconstrucción de qué son las candidaturas, y de nuevo señala, pues, que estructuralmente no están claras en términos de los marcos jurídicos. No están claras y, por lo tanto, no dan certeza al proceso electoral y, por lo tanto, además, confirma el no registrar este candidato a gobernador. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los dos casos que estamos mencionando? Bueno, pues, si ya vamos ahora sí a los que resuelve Sala, Guadalajara, que además hay que decirlo muchos años después, en 2018, los dos también fueron juicios para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Uno fue el 168 diagonal 2018 y el otro el 3983 diagonal 2018. El primero resulta el más interesante porque es un criterio novedoso. Es un criterio del distrito 8 de Jalisco y tiene que ver con la controversia sobre la dispersión de los votos en las secciones electorales. El código electoral local en el estado de Jalisco señala como un requisito no sólo tener un porcentaje de firmas, sino que además el porcentaje esté distribuido, esté disperso en las distintas secciones del distrito. Bueno, pues, el punto interesante es que en el distrito 8, como sabes, la geografía electoral no se actualiza todos los días y en el distrito 8, pues, se requería casi el doble de secciones para cumplir con la dispersión electoral que otros distritos. Entonces, lo que razonó la Sala Guadalajara es que era injustificado esa exigencia porque el umbral de dispersión territorial era más alto, ¿no? Y, pues, estableció básicamente que no era un problema del perfil que quería ser candidato independiente, sino que era un problema de geografía electoral y que la geografía electoral, pues, no estaba en las manos del candidato para entonces prohibirle el registro. ¿Cuál fue la conclusión final de Sala Guadalajara? Que se otorgara el registro como candidato independiente a diputado local a este ciudadano, ya que, pues, sí satisfacía el promedio, la media del umbral de dispersión previsto para otros distritos. Entonces, lo que hizo la Sala Guadalajara fue comparar los umbrales de dispersión en otros distritos y, pues, encontró que lo que ya había logrado de firmas el candidato del distrito 8, que quería ser candidato independiente, era suficiente. Cumplía con ese requisito y, aunque, pues, no era exactamente el que el distrito 8 pedía, sí cumplía con la media de otros distritos y otorgó la candidatura. Entonces, si te fijas, Luis, este es un criterio favorable para emparejar la cancha en términos del principio de equidad en la contienda. Claro, y es interesante también, y tú lo mencionas muy bien en la obra, que desde el punto de vista de, pues, de incentivar y desde un punto de vista en clave ciudadana, digamos, que la decisión judicial acá no estuvo basada únicamente en la norma, ¿no? Lo que dice el texto normativo, es utilizar otro tipo de criterios y herramientas para argumentar una decisión favorable, en este caso, hacia las candidaturas independientes, que trascendió la misma norma. Y esto, ¿qué nos viene a decir también sobre el papel que la justicia electoral tiene en el caso de estas figuras? Me parece que es, pues, un cambio, quizá, significativo con relación a los casos que nos mencionabas antes, ¿no? Que de hecho lo vas a mencionar, supongo, más adelante, pero hablas también de un giro argumentativo en este sentido a favor de las candidaturas independientes, pero yo te dejaría que mejor nos cuentes tú de qué va esto. Sí, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. La parte interesante, y digamos, por donde yo inco el diente al análisis, es desde una perspectiva argumentativa del derecho, es decir, qué tanto el tribunal, los magistrados, hicieron una interpretación adecuada para que se cumpliera los principios y valores que esta figura de candidaturas independientes conlleva. Esto es importante porque, digamos, que en los dos extremos de este giro argumentativo, por un lado estaría, pues, el decisionismo puro y duro, la discrecionalidad, donde, donde, este, pues, se, con una interpretación amplia, se determina, pues, de forma hasta un poco arbitraria y afectando valores como la seguridad jurídica, se determina lo que mejor le viene en mente al juez o a los magistrados. Es serio, el extremo, digamos, radical de una argumentación no justificada. Afortunadamente, en estos casos no estamos en ese supuesto, ni tampoco en el otro supuesto. Ya no tanto la arbitrariedad judicial, sino el formalismo, la rigidez y, pues, todos estos obstáculos que hasta que no llega el caso particular, el juez o, pues, el juzgador tiene ante sí elementos para valorarlo. Ese formalismo tampoco ocurre en estos casos y, entonces, hay que ver qué fue lo que hizo, pues, la judicatura, bueno, en este caso la Sala Guadalajara, para poder equilibrar esos valores con esas reglas y esas normas. Digamos que el criterio de corrección es cómo cumplir con la justicia electoral, con los derechos fundamentales políticos que están dentro de la figura de candidaturas independientes en el marco jurídico constitucional y local, sin saltarse ese marco. Cómo lograr a través del derecho que se cumpla con esos valores y no tanto cómo arbitrariamente hacer cumplirlos saltándose el derecho, que sería reprochable, ¿no? Bueno, concluyo esta respuesta con el segundo caso, que es también interesante en este sentido. Es un caso de un candidato independiente en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde, igual que en el municipio de Vigas de Ramírez, pero muchos años después, ya decía que el municipio de Veracruz, Vigas de Ramírez fue, se resolvió en 2004, este se resuelve en 2018, y en Chihuahua resulta que también a este candidato algunos votos, me parece que fueron 56 votos, se expresaron en el apartado de candidato no registrado, aunque esta persona era un candidato sí registrado en, pues, para, como candidato independiente a la alcaldía de Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo que determina la sala superior es que estos votos, pues, que a favor de un candidato independiente, que en la boleta electoral se expresan en el apartado de candidato no registrado, sí son válidos para la elección municipal de Juárez, Chihuahua, y determina que son válidos, pues, sencillamente porque quedó con toda claridad expresado la voluntad de los electores de que así fuera, es decir, el nombre del candidato estaba con toda claridad en las 56 boletas que finalmente se le reconocieron como válidas. ¿Qué cambiaba? Bueno, pues, que en algunos ponían sus dos apellidos, en otros solo ponían uno, en otros ponían el nombre y el primer apellido, en algunas otras boletas aparecía completo el nombre, en fin. Lo que sale a Guadalajara dice, eso es irrelevante, en tanto quede con claridad expresada la intención de los ciudadanos por bortal por cual otro candidato. Entonces, como ves aquí, de nuevo, la Sala Guadalajara pone la cancha pareja para las candidaturas independientes, en este caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, y se nota cómo el criterio original cambia respecto de este otro criterio, obviamente en un lapso de tiempo, pues, amplio, entre 2004 y 2018. Y, pues, en Vigas de Ramírez se declara que no son válidos sus votos, en Juárez, Chihuahua se declara que sí lo son. Y te vas dando cuenta cómo esa flexibilidad y ese criterio nuevo, pues, es mucho más protector y garantiza mejor el derecho político de ser votado de los candidatos independientes, y de alguna forma también, pues, logra el tribunal poner la cancha más pareja, hacer honor y para que se cumpla el principio de equidad en la contienda. Entonces, es una historia, básicamente, de cómo se va creando esta interpretación y cómo se va construyendo este argumento sobre candidaturas independientes, muy de la mano, no sólo de las teorías argumentativas e interpretativas del derecho, sino de la teoría política y de las peculiaridades políticas de México, que, pues, son muy significativas y, pues, supone hacer un ejercicio distinto de interpretación y argumentación, pues, muy cercano a lo que ocurre en nuestros sistemas jurídicos locales, tanto en Chihuahua como en Jalisco. Claro, claro, si vemos en la, en la, en esta descripción de los casos que nos hace, vemos además una característica, ¿no? Además del desfase que hay de tiempo, pues, ya tenemos un contexto actual diferente, donde hay una regulación en la materia, donde aparece esta figura en la constitución y demás, y me voy justamente a la parte final de su libro, donde creo que hay un señalamiento muy importante, ¿no? Se legisló al respecto en México, y cito textual, dices, aunque las reformas abrieron la posibilidad de su existencia, es decir, de la figura de los candidatos y candidaturas independientes, también dificultaron al máximo las formas de postulación, regimiento y condiciones de la competencia en cuanto a financiamiento y uso de medios de comunicación. Entonces, en estos casos que ya nos has relatado, si uno pensaría que el juez, el magistrado magistral en la materia, hace una lectura textual de la norma, posiblemente estos casos no hubieran resultado necesariamente favorables para las candidaturas independientes, ¿no? Sin embargo, como bien nos cuentas, la historia y la interpretación fue otra, ¿no? Así que para ir como finalizando nuestra conversación, yo te preguntaría, en este marco que tenemos normativo y con estas interpretaciones, por otro lado, también judiciales en materia electoral, ¿qué nuevos escenarios nos vienen a configurar? ¿Qué realidad nos viene a configurar? ¿Y qué podemos proyectar si es que esto es posible favorecer las candidaturas independientes en este contexto, ¿no? Donde tenemos esa relación entre una interpretación judicial que va favoreciendo las candidaturas y, por otro lado, un marco normativo que puede resultar, inclusive, pues que dificulta el acceso efectivo de ciudadanos a hacer efectiva esta figura. Mira, pues muy interesante la pregunta. Justo la manera de observar esta evolución es, pues, deteniéndose en la argumentación y la interpretación de estos casos. ¿Por qué? Pues porque te das cuenta de el estado de la cuestión. O sea, si uno revisa las resoluciones, ahí está el estado de la cuestión, no sólo en la parte jurídica, sino más interesante en la parte sociopolítica o de conceptualización de teoría política de estos, de estas figuras. Entonces, pues, aprende uno muchísimo leyendo estas resoluciones y entiende el diálogo que hay entre un tribunal constitucional y una asamblea legislativa, un parlamento. Entiende ese diálogo de intercambio donde, pues, desde legislativo hay resistencias para abrir el sistema de partidos, estas candidaturas, desde primero la, el poder judicial, el tribunal electoral, también hay una una visión, me parece, a mí hasta cierto punto equivocada, de que compiten sistema de partidos, candidaturas independientes. Y cómo ese diálogo entre legislativo y tribunal constitucional se va afinando, se va, se va depurando y entonces va quedando el núcleo duro del derecho político. Y llega a un punto de equilibrio en la argumentación. El punto de equilibrio es que con los insumos, jurisprudencia, criterios, viene la reforma constitucional 2012 y después 2014 la justa. Y estas reformas, obviamente, pues, no sólo fueron debido a los criterios del tribunal, fueron desde luego por, por, pues, un proceso político más amplio. Pero el núcleo duro de qué significa y cómo legislar está mucho en los fallos del tribunal. Entonces, ese diálogo es bien importante recuperarlo. Luego ves una segunda etapa, una segunda etapa donde en los hechos la experiencia muestra, pues, que las candidaturas independientes no descarrilaron a los partidos políticos, no hicieron colapsar, pues, su obligación también de tener una coherencia ideológica, de tener cierto control sobre la postura y sobre la propuesta y oferta política del partido. No pasó eso. Es decir, las candidaturas independientes no llegaron a sustituir a los partidos políticos, sino por el contrario, se situaron en su justa dimensión. Se amplió el derecho político para que cada quien, el que quiera, pueda entrar sin apoyo de un partido, pero también nos dimos cuenta de algo que ocurre en otros países. Las candidaturas independientes tampoco son la solución a la crisis de la representación política. Son un instrumento más dentro de la caja de herramientas democráticas que puede ayudar. ¿Y en qué puede ayudar? Pues, a mejorar la democracia interna de partidos, pues, para que no haya un monopolio y un control férreo de la nominación. Ayuda también, pues, a que, pues, ciertos líderes disidentes en un partido de una forma, pues, menos, pues, que no haga crisis interna puedan salir y competir desde afuera. Eso también ayuda para que los partidos funcionen mejor. En fin, situó en su justa dimensión la aportación de las candidaturas independientes a la vida de los partidos. Desde mi opinión, mejora mucho por las razones que incluso dice el tribunal. No resuelve el problema de la crisis de la representación política. Y, finalmente, lo que muestran es que donde hay partidos institucionalizados, donde hay una democracia con vías de impugnación para derechos políticos, donde existe, digamos, una institucionalidad de los partidos políticos, las candidaturas independientes no son una amenaza y sí son una vía para liberar presión interna de los partidos. Esto lo afirmo, pues, a partir de estas resoluciones y de esta gran historia jurisprudencial y jurisdiccional de esta figura. No sé si, Luis, quedó más o menos respondiendo o me fui por otro lado, ¿no? No, no, creo que queda muy claro y nos ayuda mucho a entender. Y tendría una última pregunta, Jesús, si estás de acuerdo, que tiene que ver con, ¿cuáles son, en tu opinión, los obstáculos que todavía enfrenta esta figura de candidaturas independientes como estrategia para, como estrategia de protagonismo de participación ciudadana en México? Bien. ¿Cómo ves que todavía estamos ahí, que se puede mejorar, que es criticable y hacia dónde crees que va, hacia dónde nos vamos proyectando, ¿no? O deberíamos proyectarnos para seguir fortaleciendo la figura pensada como estrategia de participación ciudadana, ¿no? Que tenga un rol más protagónico que el que creemos que puede haber tenido hasta ahora. Bien, no creo que quede mucho futuro a este debate, es decir, me parece que ya está, como lo comentaba, situado en su justa dimensión, ¿qué podemos pedirle a las candidaturas independientes y qué no? Y en ese sentido creo que ya ese diálogo tribunal constitucional, es decir, tribunal electoral, tanto sala superior como las salas regionales que ya han tenido criterios respecto de las reformas que ya hubo, han puesto en su lugar, en el equilibrio adecuado a la figura. Si miramos a otros países más o menos ha ocurrido lo mismo, desde luego sin un tribunal electoral, pero lo que ha ocurrido es que las candidaturas independientes llegan, se instalan en el sistema político, llegan para quedarse, no resuelven los problemas más importantes de la crisis de la representación, entonces están ahí. Pero, ¿qué esperaríamos que viniera después? Bueno, lo que esperaríamos ahora, me parece, es consolidar esta figura, no tanto equilibrarla en sus recursos respecto de los partidos, que como ya lo dije, el tribunal electoral ha buscado que esa equidad en la contienda ocurra, ha buscado poner la cancha pareja, es decir, como ya vimos que no son la alternativa a los partidos, tampoco tendría sentido ponerlas, situarlas por encima, porque eso sí afectaría a a partidos políticos, es decir, acciones afirmativas a favor de candidatos independientes, no lo veo. Justo creo que desentonaría con todo lo que hemos logrado y entonces sí generaría un problema con las candidaturas independientes. Lo que veo es más una etapa de estabilización, una etapa donde ya haya menos conflictividad, sobre todo donde se judicialice menos la figura de candidaturas independientes, donde se administre mejor en la parte de los institutos electorales, es decir, ahora creo que el reto queda en la autoridad administrativa para mejorar las condiciones de registro, en la medida de lo posible mejorar también pues su viabilidad en el sistema y lo que creo que hay que cuidar y eso sería motivo de reformas legislativas y también de ciertos criterios jurisdiccionales, es la transparencia en el financiamiento, evitar que hubiera una caja B, un financiamiento paralelo, para que por ahí no haya pues algún, que no sean un canal las candidaturas independientes para que financiamiento ilegal entre a las campañas, también habría que pues mejorar mucho los procesos de selección interna de los partidos para evitar esas disidencias que rompen procesos democráticos internos y ahí pues desde luego el tribunal electoral ha tenido, ha dicho mucho y tiene todavía mucho que decir y en general mejorar la integridad en cuanto a los procesos internos de selección, ya sea de partidos o de aquellos perfiles ciudadanos independientes que quieran ingresar. En suma, el reto está en mejorar la integridad de los perfiles de candidaturas, que haya, que sea mucho más cuidado el proceso interno de selección en los partidos para generar mejores perfiles, que sean digamos más pues estrictos en la selección y también eso aumenta la competencia y aumenta pues la necesidad de que haya mejores candidatos independientes. Entonces, como ves, ya no es tanto un problemas de ámbito jurisdiccional, sino más de un proceso político democrático que esperemos vaya mejorando. Pues esperemos que vaya mejorando sobre todo en beneficio de quienes, pues los gobernados, ¿no? De estos candidatos que luego acceden al poder. Esperemos que así sea. A mí no me resta más que agradecerte Jesús que hayas aceptado conversar con nosotros, que agradecerte tu explicación, que me parece que ha sido muy clara y nos ha dado una idea mucho más amplia de qué podemos encontrar en esta obra, candidaturas independientes y sistema de partidos en México, que se puede consultar, insisto, en línea en la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les insistiría en que vayan a descargar la obra, tanto como si están interesados o no en el tema, porque de verdad, acercarse a este libro les va a permitir comprender mejor la figura de las candidaturas independientes, hacer una, tener una perspectiva de la trayectoria que ha seguido también la justicia electoral en este campo y cómo esto ha impactado en en esta nueva narrativa acerca de las candidaturas independientes y en eliminar ciertos debates que quizá, como bien nos decía, Jesús, ya están sobrepasados. Jesús, no sé si tú tengas algo más que agregar, decir, compartir. Sí, agradecer de nuevo al Tribunal Electoral, pues, la invitación. Reconozco, pues, que tienen una colección muy potente, muy potente para algo que pocas veces aprovechamos, que es el acceder de una forma, pues, sencilla, sin tantas, tantos tecnicismos que hay en los, en las sentencias, acceder a estas historias, a estos criterios, a estos hechos, desde otra perspectiva, desde una perspectiva más académica. Ustedes van a encontrar en el libro esquemas de argumentación, ordenados por premisas, conclusiones, la litis, el problema, una narrativa que no es la de un tribunal, sino una narrativa más desde las perspectivas teóricas y académicas, y eso facilita el diálogo, y eso facilita el acceso a conocer lo que hace el Tribunal Electoral. Entonces, yo aprovecharía para invitar a que la gente lo haga, además de ser gratuito, es una historia contada con lenguaje ciudadano, donde las complejidades jurídicas tratan de, pues, explicarse y describirse de una manera sencilla, clara, pero sin perder la profundidad del análisis y en diálogo con las teorías, pues, más significativas en estos temas. De nuevo, gracias, Luis, y al Tribunal Electoral. Bueno, pues, dame caso a Jesús, vayan y revisen, no solo esta obra, sino todo el acervo que, como él dice, tenemos disponibles para ustedes en línea, de manera gratuita, de fácil, con acceso a internet, nada más es posible ya acceder a toda esta documentación, y no me queda bueno más que agradecer a todas y a todos ustedes la atención que nos han brindado en esta transmisión. Muchísimas gracias una vez más al doctor Ibarra Cádenas, por favor, vayan y vean la obra, y nos vemos en la próxima emisión de este programa Hablemos del Libro, que transmite la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a todas y a todos, y hasta la próxima. Gracias, Jesús, nos vemos.